¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es el Western Mania número 36, que hasta el final de este vídeo te diré cómo y dónde poder ver este evento totalmente en vivo, pero antes te pido por favor dejes tu buen like, ahora sí comencemos. Y bueno amigos, por primera vez en la historia el Western Mania se celebrará a puerta cerrada, todo esto debido por el tema del COVID-19. Ojo gente, este evento durará dos días, o sea, el día de hoy comienza y termina hasta el día de mañana domingo. Como dato curioso amigos, este evento deportivo es el único que sigue en pie a pesar de la crisis del coronavirus y todo eso. Y también con otro dato triste es que el luchador Roman Reigns no formará parte de la función de hoy debido a que sufrió problemas de leucemia. Y ojo amigos, que lo más destacado de esta cartelera es el combate entre Edge y Randy Orton. Deja tu like si crees que Randy Orton vencerá a Edge. Y bueno amigos, el Western Mania número 36 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2, todo esto a partir de las 8 pm hora del tiempo del centro de México. Recuerden que se celebrará el día de hoy sábado y también parte del día de mañana domingo. También puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.